Nunca conocerás a las personas en su totalidad. Cada quien es un universo complejo y cambiante, lleno de contradicciones y secretos. Lo que ves de alguien es una parte de su realidad, una faceta de su identidad, una muestra de su ser. No puedes asumir que lo sabes todo sobre alguien por lo que dice, por lo que hace o por lo que aparenta ser. Hay mucho más detrás de cada individuo. Algunos guardan secretos increíbles y buenos, pero hay otros que resultan tener. Una parte tormentosa y desagradable, y que son capaces de hacer lo inimaginable. Lo que vas a ver a continuación, nunca antes ha sido contado. Es un hecho real que conmocionó a una ciudad, o mejor dicho, a un país entero. En este canal, te traemos una noticia impactante que te dejará sin aliento. Era a finales de marzo del año 2003, cuando Olga Nozova, residente de la región de Kurs, Rusia, se puso en contacto con la policía. Según la mujer, su hermano Vladimir había desaparecido. Este llevaba días sin ser visto y no contestaba las llamadas, así que ella fue a su apartamento, pero solo encontró la puerta cerrada y un silencio absoluto. Después de algunos días, cuando el fuerte invierno comenzaba a terminar, los vecinos sintieron un extraño olor, y fueron ellos mismos quienes se quejaron con la hermana. Los oficiales, quienes llegaron al lugar de residencia del desaparecido, buscaron contactarlo, pero no tuvieron éxito. Incluso gritaban su nombre desde la puerta. Sin embargo, nadie respondía. No obstante, al mirar desde la cerradura, los agentes sintieron ese característico olor, por lo que decidieron derribar la puerta. Ya en el interior del lugar, sintieron cómo soplaba la brisa, como si todas las ventanas estuvieran abiertas de par en par. En ese momento quedó claro que toda la habitación estaba llena de ese fuerte aroma, el vinagre. Pero eso no era todo. Encontraron manchas de alcohol en la alfombra, al menos 10 botellas vacías y hacían bajo los pies de los detectives. Pero no solo eso. En las paredes de la vivienda habían pósteres para adultos, y algunos de ellos estaban salpicados de manchas carmesíes, que delataban un suceso no muy agradable. Al entrar a la cocina observaron un cuenco de metal y unos guantes, que aún mantenían esa misma mancha. Uno de los oficiales tragó saliva, y el otro simplemente esperaba encontrar lo peor. Las ventanas y las puertas de las habitaciones estaban totalmente abiertas, y en la gran sala había una alfombra gruesa enrollada. Fue aquí donde el olor a vinagre se intensificaba más. A pesar de la ventilación, la tela de la alfombra seguía empapada de ese líquido. Posteriormente se comprobó que dentro estaba el hermano de la mujer, sin signos de vida. Aquello conmocionó a los vecinos y testigos del lugar. La hermana, por supuesto, no podía evitar sentirse abatida. Y así se descubrió que el dueño del apartamento perdió la vida por varios traumatismos craneales, causados por un objeto metálico. Pero era muy difícil determinar el momento de su deceso, pues debido al vinagre que lo cubría, el cuerpo estaba intacto y no había rastros de deterioro. La baja temperatura del inmueble también ayudó a mantenerlo. Los detectives continuaron buscando en el área y así hallaron el arma. Era una pesada barra de hierro. Fue encontrada debajo de la cama, pero no se hallaron huellas dactilares en ella. Fueron borrados. Asimismo, se descartó que se trate de un robo, ya que no se tocaron objetos de valor. Y ningún vecino dijo algo para entender la situación. Nadie vio ni oyó nada sospechoso en las últimas semanas. Luego, los detectives intentaron saber más sobre la vida de la víctima. Era el momento de la investigación. Según el expediente de vida, Nosov Vladimir Ivanovich, nacido en 1956, después de graduarse de la escuela secundaria, sirvió en el ejército de su país. Cuando volvió, consiguió trabajo como conductor en un almacén comercial. Ya en 1997, se convirtió en chofer de una ruta fija de una flota de la ciudad. Se casó, pero se separó en poco tiempo. Y no tuvo hijos. Su mayor interés eran las motos. Los amigos decían que Vladimir era un excelente mecánico. Arregló varias motocicletas él mismo. Y ni siquiera aceptó dinero por repararlos. Realmente disfrutaba su pasatiempo. No tenía otras aficiones. Y cuando se les preguntó a los amigos si Vladimir tenía interés en imágenes indecentes, se sorprendieron. Él era muy decente. Así que entonces, ¿por qué las paredes de su apartamento estaban cubiertas de carteles para adultos? ¿Quién más pudo estar en el apartamento en el día de la tragedia? Los vecinos de la víctima dijeron que Vladimir tenía una novia. Una hermosa e inteligente mujer, pero poco sociable. Olga explicó que su hermano comenzó una aventura con una tal Irina Macarenko, que duró aproximadamente un año, pero que se separaron hace poco. Así que fueron por ella y la noticia de lo que le pasó a Vladimir la conmocionó. Irina confirmó que su romance terminó y que quedaron como amigos. Declaró que lo conoció cuando llegó a la ciudad después de vivir en el norte del país. Durante algún tiempo, alquiló un apartamento a un pariente y luego conoció a Vladimir. Nos conocimos en un bar, fuimos amigos y luego nos enamoramos. Al mismo tiempo comenzamos a convivir. Vladimir era gentil, cariñoso, me sentía protegida y segura con él. La mujer asumió el papel de ama de casa, pero la felicidad duró poco. Según Irina, dijo ser una persona de educación superior, de familia artística. Su padre era músico, su madre cantante de ópera. La relación comenzó a enfriarse cuando todo se volvió monótono. Hace un mes decidimos separarnos. Creo que ya no le parecía interesante estar conmigo y sin embargo a los detectives le pareció que Irina ocultaba algo. De repente la mujer rompió a llorar y admitió que él estaba engañando con otra y que era la esposa de su jefe, dueño de la flota de minibuses y taxis. Los oficiales se preguntaron, bueno, ¿qué pasaría si el jefe se entera que Vladimir sale con su mujer a escondidas? ¿Quizás se vengó de él? Los detectives por eso fueron al lugar de trabajo de Vladimir para hablar con sus compañeros y allí supieron que poco antes de su muerte había sido despedido de su empleo. Los choferes declararon que el despido de Vladimir fue muy injusto. Fue uno de los mejores trabajadores. Axtemio experimentado y educado con los pasajeros y sin embargo perdió su puesto. No trabajó los días festivos de Navidad y en Año Nuevo. Luego el vehículo que conducía se averió. No había dinero para reparaciones. El jefe no quiso invertir más. Nadie en la flota sabía el motivo del repentino despido de Vladimir y solo uno de sus compañeros recordó un detalle interesante. En el día de su partida lo escuchó discutir con su jefe. Por lo general no escucharás una palabra rosera de su parte pero del patrón sí. Así que ahora los agentes debían saber quién era ese jefe antes de cuestionarlo. Según lo investigado el hombre de nombre Sansonov Yenady Viktorovich nacido en 1960 es originario de la ciudad de Coors le fue bien como taxista y luego se convirtió en dueño de minibuses colectivos de ruta fija. Se graduó del Instituto Politécnico de Coors se casó y tiene tres hijos y lo más curioso no cuenta con antecedentes penales y después de obtener una foto de su mujer los agentes quedaron un poco sorprendidos al verla. Ella de 40 años de apariencia cansada seguro por las tareas del hogar y por criar a tres hijos. No era rival para la curvilínea y joven Irina Macarenko pero cuando el corazón se enamora nada importa. Con mucho cuidado visitaron al propio Sansonov lo recibió en su oficina no estaba nada nervioso mantenía la calma pero cuando se hizo la pregunta ¿por qué despidieron a Vladimir? reaccionó ambiguamente el hombre se enfureció de inmediato y dijo que Vladimir estaba trabajando no como solía hacerlo y que recientemente casi golpea a alguien. Luego de repente se avergonzó y comentó que se arrepentía de lo ocurrido. Según el testimonio de Sansonov Vladimir trabajó para él durante mucho tiempo era muy trabajador es más se convirtió en un amigo visitó mi casa varias veces no sé qué le pasó quizás no dormía lo suficiente o se enfermó después de que casi atropella a una chica en un paso de peatones lo despedí tuvimos una discusión y ahora me arrepiento de esto. El investigador al saber que Vladimir visitaba su casa pensó que lo hacía por la mujer así que preguntó si Sansonov sabía directamente sobre la aventura entre Vladimir y su esposa Ana. En respuesta Sansonov se limitó a reír mi mujer está embarazada de nueve meses y apenas puede caminar. ¿De qué tipo de novela estamos hablando? Esto significa que la situación que describió Irina Macarenko simplemente no podría haber ocurrido hace un mes. ¿Acaso Irina interpretó mal cuando sorprendió a Vladimir con otra mujer? Pronto se descubrió que él todavía estaba casado pero hace varios años que no vive con su esposa. ¿Cómo debería haber reaccionado la cónyuge al enterarse que tenía a Irina? Quizás el resentimiento de verla feliz y los celos la condujeron a un crimen monstruoso así que se envió a un grupo especial a la aldea de Ivanovo en la región de Kurs donde vivía Ayaz Ayseba pero los detectives fueron recibidos por la anciana madre de la mujer y les informó que su hija lleva dos meses en el hospital. ¿Pero quién podría desear la muerte de Vladimir? dijo la esposa cuando la visitaron. Todo era muy confuso así que la policía decidió interrogar nuevamente a los vecinos. Ellos no vieron nada sospechoso aunque después de un cuidadoso interrogatorio varias personas informaron repentinamente de un detalle inesperado. En la noche del crimen se escuchó un piano desde el apartamento de Vladimir. Los peritos acudieron nuevamente a la vivienda esperaban encontrar huellas dactilares en las teclas de un piano en una habitación pequeña. Sin embargo no había rastros como si nadie hubiera tocado nunca el instrumento o el soporte. Esto fue alarmante pero pronto los expertos encontraron algo más en los tornillos. Había rastros de sangre. Resultó que pertenecía a Vladimir y al piano a Irina Macarenko. Verás ella siempre lo llevaba consigo tal vez lo conservaba como una reliquia nunca lo vendió. Entonces ¿por qué después de separarse de Vladimir y mudarse a un departamento alquilado la mujer no se llevó su instrumento musical favorito? ¿Acaso Irina estaba en el apartamento y tocaba el piano en ese fatídico día? ¿Acaso una mujer refinada e inteligente pudiera ser capaz de golpear a alguien con una vara de metal? Esto era poco probable pero por si acaso los detectives decidieron averiguar más sobre ella y entonces supieron lo siguiente. Irina Petrovna Macarenko nacida en 1959 originaria de la ciudad de Magadán. Después de graduarse de la escuela de música iba a ingresar al conservatorio de la capital del país. Pronto se casó con Andrey Macarenko pero luego de dos años cambió de opinión y en 1995 se divorció. Ya en el año 2000 fue acusada de acabar con la vida de su compañero de cuarto Arkady Visnyakov por el hecho de que él supuestamente era una persona que la acusaba así que ella solo se defendió. Irina fue liberada por no encontrar la culpable y luego dejó la ciudad. El oscuro pasado daba todas las razones para sospechar que ella al menos no era sincera al prestar su testimonio. Los detectives entrevistaron a sus vecinos de apartamento y lo que escucharon fue impactante. Se metía con muchos hombres incluso hasta más jóvenes que ella y algunos rodeaban su inmueble y no se sabe por qué lo estaban haciendo pero pronto sabrían más. Los conocidos afirmaron que Irina Macarenko estaba dispuesta a nuevas sensaciones antes de relacionarse con Vladimir tuvo muchas aventuras a veces varias a la vez. La gente la llamaba desvergonzada. Después de conocer a Vladimir y mudarse con él Irina vivió tranquilamente durante algún tiempo pero cuando se separó de él y llegó a su apartamento de antes volvió a sus viejas costumbres. Los agentes visitaron a Irina solía ser muy encantadora con ellos pero inmediatamente le exigieron una explicación ¿Cómo es que la sangre de la víctima acabó en las teclas de su piano? De repente la mujer rompió a llorar y ella misma pidió que la esposaran. Después de todo dijo ser la homicida. Durante el interrogatorio la arrestada Irina comentó que después de unos meses de una vida tormentosa descubrió que Vladimir era un maniático y hasta le pidió grabarla haciendo cosas indebidas. Ella no quería él tenía todos esos postres indecentes en el apartamento afirmó Irina Vladimir estaba loco y por eso me alejé de él. Esa noche llegué a recoger algunas de mis cosas pero él no quiso entregarme mi piano es más comenzó a tocarme sin mi permiso me tiró al suelo y empezó a golpearme al caer vi una barra de metal debajo de la cama era la única manera de protegerme y como prueba Irina mostró las cicatrices que Vladimir le dejó en el cuerpo sin embargo un especialista que le realizó un examen llegó a una conclusión inesperada dijo que la cicatriz en el cuerpo de Irina tenía al menos 10 años y a la vez aquel argumento fue completamente refutado al día siguiente un investigador se acercó a la mujer para volver a interrogarla esta vez Irina se comportó como una mujer luchadora y sobreviviente de algo terrible ella todo el tiempo tomó inadvertidamente poses desafiantes mostraba su voluptuosa figura al investigador al darse cuenta de que la investigada lo estaba provocando abiertamente el fiscal decidió seguir su juego y dijo si me dices exactamente lo que ocurrió podré ayudarte incluso a salir de esta la mujer tomó un lápiz una hoja y pensó luego escribió lentamente algunas líneas y de repente se inclinó hacia la mesa el investigador pensó que tal vez se sentía mal y se apresuró a ayudar en el mismo instante Irina se abalanzó sobre él con un lápiz afilado en la mano acabaré contigo ¿quieres abusar de mí? gritaba la mujer los agentes llegaron y la esposaron el investigador leyó las palabras escritas por Irina odio todo de ti lujurioso animal al día siguiente la interrogaron otra vez ella dijo desafiante que lo contaría todo que ya no temía como resultado prestó su declaración la que finalmente fue confirmada si todo salió a la luz resulta que Vladimir sospechaba que Irina lo estaba engañando un hombre amable sensible y cariñoso intentó persuadirla para que abandonara aquella triste vida locuriosa y de malas compañías pero Irina se rió de él fue ella quien puso esos pósteres de alto tono en su apartamento el hombre no se atrevió a prohibírselo la amaba demasiado aunque eso de alguna manera lo estaba cambiando se ponía nervioso sufría de insomnio y hasta perdió su empleo así que un día Vladimir decidió romper con ella incluso la iba a ayudar con el alquiler de un apartamento permitió que dejara algunas cosas en su casa hasta que ella encuentre algo bueno y en su nobleza prometió ayudarla a mover el piano pero ella no tenía prisa por irse era conveniente seguir con él pero en aquel fatídico día Vladimir volvió temprano a casa y encontró a Macarenco con otro hombre Vladimir retrocedió rápidamente pero Irina ni siquiera se avergonzó simplemente se lo echó en cara no me justificaré ante ti soy una pianista bella talentosa y tú eres un simple conductor el hombre permaneció en silencio en la puerta se sintió conmocionado humillado y abatido por tales palabras era como si el diablo se hubiera apoderado de la mujer luego el amante se fue lo arruinaste todo le dijo ella y por sorpresa Irina golpeó a Vladimir en la cabeza con una barra de hierro no tuvo tiempo de defenderse y cayó la mujer comenzó a acestar golpes muy fuertes luego fue a la habitación contigua se sentó al piano y tocó música de Beethoven justo lo que escuchas en este momento tocaba el piano mientras que Vladimir yacía casi inconsciente con heridas en la cabeza y ella ocultaba los sonidos de su lamento tocando el piano en media hora todo terminó Vladimir dejó de existir Irina entendió lo que tenía que hacer a continuación si dejas el cuerpo en el apartamento pronto habrá un fuerte olor enterrar o quemar no ella es tan delicada que eso no era un trabajo para sus manos con una reciente manicure y entonces se le ocurrió una idea macabra Irina salió y caminó por varias tiendas y compró en cada una de ellas un par de botellas de vinagre al volver al apartamento la mujer arrojó el líquido al cuerpo de Vladimir y lo envolvió en una alfombra a la que también empapó con vinagre tomó todas las medidas para prevenir el proceso de descomposición después de empacar sus cosas Irina abrió las ventanas dejó entrar el aire frío de marzo y salió para siempre del apartamento de Vladimir en los últimos interrogatorios la mujer afirmó a veces la mente hace cosas que uno no quiere la que hizo todo eso era mi otra yo ella dijo que sí tal vez acabé con él pero esto podría haber surgido debido al hecho de que estaba en un estado de trastorno y en este sentido a petición de su abogado se ordenó a Irina un examen psiquiátrico forense sin embargo los expertos reconocieron unánimemente que ella estaba completamente cuerda y capaz de responder por sus acciones el tribunal condenó a Irina a nueve años de prisión y unos meses después ya en la cárcel la pianista como si nada empezó a hacer publicidad en los periódicos en la sección de citas aquí uno de sus mensajes inteligente hermosa talentosa buscando su alma gemela soy una bella mujer amable y cariñosa haré todo lo posible para que me ames y te tocaré el viejo piano en las noches de invierno después de todo sin duda Vladimir descansará en paz y su hermana recibió el consuelo de que al menos se hizo justicia sin embargo queda la incógnita ¿acaso fue ella quien acabó con aquel otro hombre antes de conocer a Vladimir y ahora ha pasado el tiempo y está libre ¿habrá cambiado? nunca más se volvió a saber de ella nunca más así que recuerda aquel o aquella que crees que conoces muy bien puede guardar secretos inimaginables ¿no lo crees? espero que este video te ha servido de ser así no dudes en darnos un pulgar arriba comentar y compartir yo soy Gustavo Valés muchísimas gracias por visualizarnos por cierto te invito a suscribirte a este canal si es que aún no lo estás y activar la campanita de notificaciones para recibir lo último que subamos hasta la próxima ¡Gracias!